Nosotros vamos a seguir trabajando, como siempre lo hemos dicho, en conjunto, en equipo con las autoridades, con Sectur, con el ayuntamiento, con los restauranteros para darle esta difusión a Culiacán, porque Culiacán es una ciudad de negocios, entonces tenemos que seguir trabajando unidos para seguir trayendo más eventos, eso es lo que vamos a hacer.